Bueno, eso ocurría el día de ayer en horas de la noche. Hemos invitado a Reinaldo Vera, el representante de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. Y voy a conversar con él porque, claro, el mundo avanza y Bolivia no puede quedarse atrás. No podemos seguir anclados en los papelitos. Así que usted nos va a hablar de la firma digital. ¿De qué se trata? Exacto. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Sí, efectivamente, estoy viniendo en representación de la CIV y la CIV es una entidad de servicios. Y uno de estos servicios que ofrecemos es precisamente la emisión de certificados digitales para que los ciudadanos puedan firmar digitalmente los documentos. Al firmar digitalmente documentos se da validez legal a cualquier documento PDF electrónico y pueda ser utilizado a través de Internet. Esto nos beneficia en el sentido de que ya no es necesario de hacer trámites, como tú lo decías, con papel. Basta con firmarlo digitalmente y enviarlo a cualquier entidad pública. Se puede hacer contratos de compra-venta, etcétera, siempre y cuando ambas personas tengan la predisposición de utilizar firma digital. Existe un mutuo acuerdo. Existe todo un marco normativo desde la ley 174, el decreto 1793, que, como te decía, da la validez legal e impulsa el uso de firma digital. La normativa ya está. Ya está. Ya hay legislación sobre eso. Ya hay legislación. Incluso hay decretos específicos que se encargan de impulsar el tema del uso de firma digital, sobre todo en entidades públicas. Te menciono algunos ejemplos. El tema de la Cancillería ha desarrollado un sistema que permite realizar el apostillado digitalmente. Entonces, esto ha hecho que otras entidades, como CEGIP, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, adquieran certificados digitales y hagan todo el trámite en línea. Ya no es necesario que la población viaje hasta las ciudades capitales y puedan hacer todos sus trámites de manera digital, ¿no?, a través de Internet. Lo que pasó con la Cancillería es que los países también le exigían esa... Exacto. ...esa firma digital porque el mundo ya trabaja así. Exacto. De los 140 países que existen en el tema del acuerdo de la Haya, de la apostilla, 114 están utilizando firma digital, ¿no? Entonces, también se han armado todas las reglamentaciones para que nuestra firma digital sea reconocida en el resto de los países. En el resto de los países. Hay otros ejemplos. El Ministerio de Trabajo tiene el sistema de la oficina virtual de trabajo en donde las entidades emiten sus planillas laborales. Antiguamente se hacía con papel, ahora se mandan archivos firmados digitalmente por cada una de las entidades, ¿no? Y así hay varios ejemplos. Hay el CEDES, existe el AGETIC también que está haciendo uso de firma digital. Está haciendo el Ministerio de Salud, ¿no? Y impulsando siempre en beneficio de la desburocratización de trámites, ¿no? Exactamente. Es lo que quería preguntar. ¿Cuál va a ser el impacto de esto? De hecho... De que esto vaya profundizándose para eliminar la burocrata... La burocracia pesada que te vuelve muy lento los trámites. Exacto. Antiguamente se hacían, como te decía, papel y una fila. Exacto. Ahora se están desarrollando, cada una de las entidades que decide apostar por el uso de firma digital están desarrollando sistemas, ¿no? Que básicamente están 24-7 en línea. Puedes mandar tu trámite, puedes enviar tu adjunto, PDF, ¿no? Una nota, un requerimiento, una carta, etcétera. Firmada digitalmente y, como te decía, existe la normativa para que eso proceda como si fuese una carta normal. ¿Cuál es la proyección de ustedes, a ver, en cuántos años podemos ya haber llevado adelante el tema de la firma digital casi en la mayoría de las instituciones? Mucho depende del interés de cada sector. ¿No? Entonces, se está trabajando conjuntamente con la regulación con la APS. Lo mismo están viniendo las AFIS, ¿no? Y se está trabajando, bueno, se va a empezar a trabajar una regulación con ASI. Entonces, depende mucho de los sectores que están interesados. Tú sabes que en el sector privado, por ejemplo, basta que uno empiece a ofrecer el tema de firma digital y tiene mayor demanda de clientes. Entonces, los demás empiezan a ser exactamente lo mismo. ¿Cómo se valida la firma? ¿Cómo validas mi firma? Nosotros, como ASI, ofrecemos básicamente dos servicios en línea que se encargan de validar el certificado con el que se ha firmado el documento. Entonces, si el certificado está, bueno, si el documento ha sido firmado con un certificado en un periodo de vigencia válido y, además, el certificado no ha sido desevocado, entonces el documento es válido. Existen algoritmos de criptografía que se encargan de hacer este tipo de validación. Y también disponemos de un sitio web, una página web donde tú subes tu documento PDF y ahí te dice quién lo ha firmado, cuándo lo ha firmado y si es válido. Muy bien. Muchísimas gracias, don Reynaldo. Hay toda una normativa, toda una legislación. Esta es la forma de entrar al mundo y de dejar los papelitos a un lado. Nosotros tenemos para mostrarle ahora los temas.